Llegó el fin de semana y con ustedes tu programa preferido que se llama Monshopalive Hoy, hoy sábado Hoy domingo Domingo Me vas a meter las manos Es domingo, que es sábado Sábado Domingo Vamos para escuchar lo que yo iba a decir Sábado Domingo Sábado, estamos abiertos de 11 Viste, por culpa de todo Pero dije que es domingo Pero dije que es domingo Hoy sábado estamos abiertos de 8 y media de la mañana A 5 y 45 de la tarde Y hoy domingo estamos abiertos de 11 de la mañana A 5 de la tarde En otras palabras, a partir de ahora de septiembre Abrimos todos los 7 días de la semana En otras palabras, nos Nos trabajamos La cara contento que tiene No, 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 pero espera un momento Mira ahí, como está contento Yo estoy contento si a mí no me toca ningún domingo Y a ustedes Ahí me toca tanto Y a mí tampoco Bueno, tú sales ahorita Cuando termine hoy domingo el programa Pueden ver en el 12-1 Sí A las 12 y media No me da gracia A las 12 y media Pero mira Hoy, tú sabes que nosotros Todas las semanas Pues tenemos cosas diferentes Y nos vamos fresquecitos Dale gasolina que ya pasamos el primer susto ¿Verdad que sí? Y es verdad Pues hoy sábado y hoy domingo ¿Verdad? Porque son dos días Sábado y domingo Hoy sábado y hoy domingo Vamos a hablar un poquito Vamos a hablar un poquito de las cosas Que puedes conseguir en Caribbean Poncho Para la emergencia Para la emergencia, claro Y sabes que Como yo soy así Voy a tirarle especiales en eso O sea que generalmente Las tiendas grandes ¿Verdad? Las tiendas grandes son temporadas Venden más caro Eso es así Cuando está la temporada Eso es así Yo soy AGB Nosotros vendemos más barato Cuando está la temporada Es con esto Otras palabras Pendiente de este programa Que vas a ver los especiales que tú buscas Al precio que buscas Si son especiales del precio, chico No, pero o sea Si buscas el especial ¿Por qué está el precio que buscas? ¿Tú sabes cómo es esto? Vamos a tratar de enseñarle, amado ¿Cuántos años tú llevas conmigo? Diez Es que yo sé que a mí me gusta Llevarte la contraria Si es día, es día Si es noche, es noche Nada, mi gente ¿Tú no? Mi gente Vamos a estar hablando Como le dije De los especiales Al precio que buscas ¿Verdad? ¿Cómo le dije? De los especiales al precio que buscas Al precio que buscas En un saludo No te vayas por estos ponchos like Que acabas de comenzar Lo que estás viendo Se llama What's in Y seguimos con más De What's in Saludos amigos De What's in Y continuamos con más Bueno mi gente Lo prometido es deuda Hablamos ahorita Hablamos ahorita De las plantas eléctricas Pero yo voy a empezar Con este panel solar Mira Mira Gilbert Tengo disponible Es de 100 watts Él te trae la cajita Te trae dos bombillas Te trae la cablería Usted solamente Tiene que poner la batería Yo voy a estar tirando Estos paneles Para 299 dólares Al principio del programa Yo dije Que nosotros somos Los únicos Que en temporada En vez de subir los precios Los bajamos ¿Cierto o falso? Eso es así Ok Tengo disponible Además de los paneles Tengo disponible Hablando de plantas eléctricas Diferentes tipos de baterías Para las plantas eléctricas Desde 29 dólares en adelante Tengo disponible El especial Voy a tirarlo Un super especial Voy o va Voy yo O lo tiras tú Voy o va Voy Vamos Es que yo soy así Rico compañero Ok ok Vamos Pero tú estás libre hoy Ok ok No pero es que vamos Vamos con las plantas Espérame Entonces Oroman quiere Que saquemos plantas Vamos a sacarle las plantas De tu Dale Vamos a empezar Mira lo que tengo por aquí Jib Enfécame en el capito Tengo la Tegator Esta plantita es 900 watts Es de mezcla 195 pesitas Se va taliendo Ajá Ya pasamos el sustito Por 169 pesos Pero porque tú le tienes que bajar 30 dólares Me dijiste saca las plantas Kenison Sacaste las plantas Saca las plantas Vamos a seguir Sigma 2400 watts Inverter Un equipo que no consume mucha gasolina Y prácticamente no hace ruido Es la más En esa categoría Es la más guataje que tiene La más guataje Y lo que pesa son 39 libras ¿En cuánto la va a estar tirando? Vamos a darle en 599 pesitos Vamos a sacar las plantas Son 799 Quiero sacar las plantas ¿Tú quieres sacar plantas? Si lo que estás buscando es un inverter Para ponerlo en tu casa Ya tienes las baterías y todo ¿Precio es igual? 249 Tengo inverter Jupiter 2000 watts Se va taliendo Por 225 pesitos Pero no lo sabe vender todavía Tienes un inverter Que es 4000 de peak Con 2000 Pues contando Con tanto Ajá Por 249 Por 225 pesitos ¿Por qué le bajas 25? Porque le bajé 25 pesos Estás dando ahí un 10% Al parecer si la sabe vender Para el parecer si la sabe vender Mira Plata Es más Ya que tú me fastidiaste Yo voy a hacerle un combo Eso fue improvisado Ajá El que me compren la La placa La placa solar Y el inverter Esta la tira Mira el precio Es igual al 3,5 Y 2,5 ¿Cuántos son? 600 Ajá 500 pesitos 500 pesos con la placa Le bajé 50 y le bajé 50 ¿Con la placa? Sí, 500 pesos Tía ¿Quiere jugar? Hacela Ah, tú quieres jugar Dale, mira Generador electric Mira Toquela el precio ¡Gol! ¡Gol a precio! Planta Champions 6,250 watts ¿Sabes por cuánto se va a estar yendo? ¿Por cuánto? 635 pesos 635 pesos Gilbert Tengo por aquí Planta Inverter Predator 3,500 watts La más buscada del mercado Súper silenciosa Se va a estar yendo Por 1,275 pesitos Es que tú todavía no lo sabes hacer Planta Inverter 4,000 watts Ajá Baja 3,500 sostenidos Ok ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Por 1,255 pesos ¿Te sigue gustando? No El que sigue buscando lucecitas LED En placas solares Porque pues las baterías son caritas O no tienen para 60 LED Completamente nueva Con su placa solar Se va a estar yendo por 29 pesitos Mira 29 pesitos Y si lo que estás buscando Es un generador Que sea 110 y 220 Que sea este De los convencionales El hotel ¿Qué tú crees si se va? Por 499 pesitos Enfócame 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 Es que estaba hablando De los generadores Enfócame el generador amarillo 4,000 watts Nuevo de paquete Cero millas Dura Max Lo voy a estar tirando En 4,59 Papá 4,59 Seguimos con los inverters Sigue buscando inverter Mira tengo inverter De 1,000 watts Completamente nuevo Americano Americano Precio regular 149 Se va a estar yendo Por 119 pesitos Pero mira Si tú quieres un inverter De 400 de pique ¿Sabes por cuánto se va? Por cuánto Por 59 pesitos Ahora si quieres Uno de 500 Para la baniquita Un televisorcito pequeño Se va a estar yendo Por 79 pesitos Mira Y si tú tienes una planta De gasolina Necesitas un transfer switch Tenemos transfer switch disponible Hasta 8,000 watts Se va a estar yendo Por 210 pesitos hoy Ahora Si tú tienes una planta Le faltan las gomitas Le falta el handle Es súper pesado Porque las plantas pesan Uno Casi todas las plantas No traen ni goma Ni goma Y eso es universal El kit lo tengo universal Completamente nuevo Se va a estar yendo por 40 pesitos No me importa si lo venden En 75, 80 40 pesos Yo quiero que esas personas Cuiden su espalda Y puedan mover esa planta Extensiones ¿Qué vamos a hacer con las extensiones? Ya que me las viste en la mano Ya que me cogiste el nube José, extensiones José, ayúdame Hermin Pero tengo extensiones de planta Tengo extensiones de planta Importante 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 mi gente Escuche bien Si usted tiene una planta industrial Es que somos tantos gorditos El único flaquito es aquel Y está calladito No, y está Cuando está No, pero esto es bien importante Y de verdad De verdad De verdad Pues nosotros A veces cogemos las cosas en broma Y qué sé o qué Pero hay que prepararse Todo esto tiene el agua y plan O sea, no tienes excusa Ahora mismito Cuando anunciaron la primera tormenta La gente empezó Era domingo Y no abriamos los domingos Ahora estamos abiertos Los domingos también O sea, que hoy domingo Estamos abiertos Pero la gente empezó A escribirnos por Facebook La gente estaba enloquillada Ya no había agua No había lata de salchicha ¿Claro que no? No, no Es que es verdad La gente se puso histérica Te pones histérica Mi gente que me está viendo En sus casas Usted se pone histérico Porque quiere Porque nosotros Estamos anunciando Las plantas Prevención Desde marzo Estamos anunciando A las plantas Y los inverters Le estamos diciendo a la gente Que las podemos En layaway Muchos de estos layaway Tienen 60 días O sea No hay excusa Para usted quedarse Si es una planta eléctrica O sea Cuando el huracán Nosotros estuvimos vendiendo Plantas eléctricas Desde mucho año Mucha gente No la compró Y después todos los días ¿Cuál es la orden del día? Por lo tanto Tiene plantas disponibles En la emergencia Difícil Nosotros lo cogemos Nosotros lo cogemos Esta broma Nosotros decíamos Cuando encuentres Nos llamas Para ir a comprar Sí, porque es la realidad Mi gente No se puede dejar Todo para el último Ahora, el que tenga Una planta grande Una planta que utilice batería Tengo disponibles Los cargadores Y los mantenedores Esto es bien importante Es bien importante Habla un poquito de él Es bien importante Que usted le tenga Un mantenedor Como ese Que es 2 amperes A la batería De su planta En otra palabra Si tienes una planta De 7 kilos Para arriba Usa batería Para que no se descargue Esa batería Y no se cruce Lo que va a hacer Es que va a mantener La carga óptima A la batería Cuando la batería Está en su carga óptima Él se va a desactivar Y lo que va a hacer Es que va a activar Cada vez que esa carga baje Y entonces Vas a evitar polaridad En la batería Vas a tener una batería Activa por el tiempo Es correcto Es bien importante ¿Y cuánto lo vas a estar tirando? 25 pesos Dale, descuento Yo, yo 22 pesos Yo, yo 22 pesos 22 pesitos Aquí en Carián Cantidades limitadas Eso es Ahora Hay mucha gente Que ha inventado En los huracanes Tengo también Los famosos tonguel Lo tengo que trabajar A 2 amperes 10 amperes Y 50 amperes No tengo marca pic Pero lo tengo Cualquiera de ellos Para terminar este cemento Lo va a estar dando Para 69 dólares Más Más Ya que no tenemos A ningún corillo Pero lo importante De esto es Perdón que yo Yo lo regañe Tanto a la gente ¿Verdad? Pero es que Nosotros lo que queremos Es prevención Si nos tienes A nosotros Generalmente Yo sé que Ustedes Que ven El programa Le encantan Las mega tiendas Mira Las mega tiendas Consiguen Al mismo precio Prácticamente El mismo precio No tienen ningún Descuento Y no te hacen ¿Cuándo Jondipo has dado Le agüe? Nunca Mira Te coge Y te Te pica Te voy a hacer La pregunta De los mil chavos Walmart Te hace Le agüe En plantas eléctricas No Te coge Y te Estira La espalda O sea Nosotros te damos La alternativa Te damos El horario Te orientamos Porque cuando tú Vienes aquí Nosotros lo primero Que te preguntamos ¿Para qué lo vas a usar? Ah no Lo que yo lo pongo A una nevera Pues en vez de venderte Una de mil Te vendemos una de 300 O una de 400 ¿Verdad? Que lo orientamos Si tengo un sitio encejado Pues mira Lo que te conviene Es esto No te conviene aquello Este tengo vecino Muy cerca Pues te buscamos La alternativa O una silenciosa O sea Te orientamos Completamente gratis Le ponemos El layaway 300 pesitos 150 pesitos Y te lo ponemos El layaway Por dos No un mes Dos meses Y a veces Hasta tres meses Si le estás abonando Constantemente Y la gente Se va para otro lado A comprarlo Mira Aquí tiene la ventaja Que si por ejemplo Tienes que darle mantenimiento Aquí puedes conseguir Los aceites Los aceites Los tenemos siempre disponibles Con parking al frente Sin tapón No te cobramos Ah En la tienda Por departamento Tú tienes que cargar La planta Hasta tu caja Mira Y si te ha echado De la espalda Nosotros aquí Te ayudamos Te ayudamos Nosotros De verdad De verdad que sí Pero lo importante De esto Es que si te gusta Este programa No te vayas Porque esto Continúa ¿Qué es Caribbean Pound Shop? Sencillo Un concepto creado Hace 11 años Los primeros Los originales En Caribbean Pound Shop Empeñamos cualquier Artículo de valor Prestando de 10 a 10 mil dólares Sin verificación de crédito Por ese artículo empeñado Pueden ser celulares Televisores Motoras Jet key Autos Etc Se verifica la condición Y el año Y dependiendo la condición Y el año Es el dinero que se te presta Prestamos por prendas de oro Plata Relojes de marcas reconocidas Caribbean Pound Shop Ubicado En la carretera número 100 Después del Banco Popular En Cabo Rojo La casa de empeño Más grande Más segura Del área oeste Con toda su documentación Y licencias al día Joyería Electrónica Herramientas En fin El Minimol De Cabo Rojo Caribbean Pound Shop Y Pound Shop Life Un concepto diferente Para alegrar tu día Y economizar Pound Shop Life Gente sabe que ya pasamos El primer sustito No estamos exentos De un huracán Ni uno actualmente Estamos claro Llovia Viento Entonces que es algo bien importante Bien importante Que a la vez que llega Que pasa el primero Viene el segundo El tercero Y por ahí sigue No es que eso Como que es un imán Es el que le abre la puerta Y tú ves como que Es el que le abre la puerta Y tú ves como que Es el que dice Es el que dice Como si no han entrado por su casa Es el que ya entró Y ya los otros vienen Ya tú sabes Que están preparados Hay que estar preparados Y esos patios Tienen que estar preparados Tienen que estar ready Si tienes ganchos Tienen árboles en el medio Vamos a prepararnos desde antes No esperamos para última hora Tengo cerrote Mucha gente me pregunta Tienen cerrote para los ganchos Para los palos Tengo por aquí El de 10 pulgadas Para 12 pesitos Tengo el de 14 14 pulgadas Para 12 pesitos Y tengo el grande Gente 18 pulgadas 15 pesitos Ahora si estás buscando uno Para llegar un poquito más alto ¿Quieres ponerle un palito aquí? Para cortar el pan Pregúntale al pan ¿Cuánto es que el pan sea como hierro? ¿Cómo brega el pan? ¿Te gustaría probarlo otra vez? Así mira ¿Te gustaría probarlo otra vez? ¿No? Ok mira Se va a estar liendo por 13 pesitos También tengo por aquí gente Machete Tengo machete Cerrote por un lado Machete por el otro Se va a estar liendo A 13 pesitos Tengo por aquí Si tienes sierra Si eres para cortar árboles Tengo 10 pulgadas 14 pulgadas 16 pulgadas 18 pulgadas 20 pulgadas Y 24 pulgadas Desde 18 dólares En adelante papá Ok Hablaste de que tienes las cadenas Y las sierras ¿Dónde están? Sí Vamos para allá Echa para acá Antes que te vayas Si se va la luz Y estás aburrido Tenemos bocinas Desde 69 Tenemos 69 Disculpame 89 y 79 dólares Es cargable Es cargable Mira Tengo disponible El bultito Si me compras la bocina Te regalamos el bulto De guardar la cámara No hay problema El productor Sí, pero el productor Lo dejó tirar Pero joder Mira, tengo por aquí 65 dólares Sin micrófono 79 con micrófono Y la doble bocina Que es aquella 89 pesitos O sea En otras palabras No te aburres ¿Por qué? Porque vas a tener musiquita No hay luz Pero vas a tener música Esas bocinas Se conectan a través Del bluetooth O sea que tampoco Ni cable necesitas Ahora El muchacho te habló De cortar árboles Mira lo que tengo aquí disponible Para cortar árboles Tengo una gran variada De sierras Tengo sierras nuevas Tengo sierras de cortar palos Usadas La tengo de 14 La tengo de 16 La tengo de 18 Tengo las promes Las nuevas de paquete Poblan de 20 O sea que tengo las de 20 también Pero lo más importante Pero lo más importante de todo esto Gilbert ¿Tú sabes cuál es lo más importante? ¿Qué? Que aquí en Caribbean Pawn Shop Nosotros tenemos sierras De cortar árboles De gasolina Desde 89 dólares De gasolina Y eléctricas Las tenemos usadas Desde 39 dólares Y nuevas Desde 79 Desde 79 dólares Nuevas de paquete En otras palabras No hay excusa No hay excusa Si tienes poco budget Como tú le dijiste Tienes la alternativa De los cerrotes De los cerrotes De 12 dólares Los cerrotes Una buena cervecita Antes de que venga el huracán Es más importante Claro Una cervecita Un jefresquito Un juguito de limón Claro Al que no vea Un juguito de limón Y ya está Y por lo menos dos personas Uno mirando Y después El supervisor Después juegan a las cambiando ¿Sí? Sí, sí Pues cambia Entonces estás cortando No, no Claro No Yo te entendí Yo te ayudo Y tú bajas Y yo lo hago ¿Cómo se llama eso, Gilbert? Eso es intercambio Pues por eso Las cambiar Eso se llama Jugar a las cambiar A las cambiar A las cambiar Yo jugo a las cambiar Con Gilbert ¿Sí? Y cuando viene a grabar Él me cambia la cámara Y yo la cojo Seguro Ok, pues por eso Yo jugo a las cambiar ¿Sabes? Cuando estamos Cambiamos la cámara Vamos a seguir Gilbert, de verdad Después de viejo Seguimos por ahí Es Sugar Daddy Disponible Ya que estamos hablando De sierra Blower Los blower Tengo blower de espalda Si estás buscando Un blowercito heavy Mira lo que tengo Por aquí Redline De espalda Se va saliendo Esta semana Por 219 pesitos 33 ese es completamente nuevo Bien importante Antes de blower Perdón a mi gente Que lo voy a interrumpir Se te quedó esto Que las hay desde 29 dólares Las rodadoras del busto Desde 29 pesitos en adelante Yo voy a enfocarme por aquí Tengo blower Seguimos con los blower De gasolina Tengo Cranman Para 89 Tengo el Hotline Para 79 Tengo por aquí El Steel Este se va a estar yendo Steel Escúchame Steel No es ninguna otra marca Steel Si lo escucho bien Para 190 pesitos Tengo por aquí El jet de Ryo Y se va a estar yendo Por 99 pesitos Papá De gasolina Ya que estamos Ya que brincamos Se cierra Brincamos a los blowers ¿Verdad? Que es parte de De prepararse para el huracán Porque hay que tener Los patios limpios Claro Vamos entonces a hablar Ya de los trimers Entonces Mi gente pendiente Ya mismo vamos a hablar De todo lo que tenemos En plantas Y vamos a orientarlos Además de que vamos A dar los especiales Vamos a estar Orientándolos En las plantas eléctricas Pero vamos Ven acá a ayudar Me dame la manito por allá Tengo aquí Trimmer disponible Usado Somos la casa de empeño Somos la casa de empeño ¿Verdad? De los trimers De gasolina Desde 69 dólares ¿Correcto? Eso es así Trimmer de gasolina Mi gente Escuche bien Estoy cogiendo Escuche bien Mi gente Aquí tenemos que hacer maravales Escuche bien Mi gente Tengo trimers De gasolina Eso es así Desde 69 dólares Correcto Tengo trimers No hay excusa De tener el patio alto Eléctrico ¿Sabes a cuánto? A 20 pesitos ¿Cuál? 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 Eléctrico 20 pesitos Sí, sí 20 pesitos 20 pesitos 69 69 79 89 89 Y no 99 En otras palabras Tengo En usado Desde 69 Hasta 99 4 ciclos 4 ciclos El que no le gusta No le gusta Mira eso Mira eso Mira el yo-yo Mira ese yo-yo Con plástico Mira este otro yo-yo Con plástico No te puedo decir que es nuevo ¿Sabes por qué? ¿Verdad? Porque ya se ha hecho gasolina Ya se ha hecho gasolina Pero prácticamente nuevo Ahora si eres de estos que es piqui Que le gusta el trimmer nuevo O me decía el jeep Les voy a comer rapidito Por aquí tengo Black and Day Que el 33 CC 6 meses de garantía Completamente nuevo Te trae yo-yo Cuchilla El handle del hombro Por 2.19 Ahora los bebés de la casa Tengo chimaja 57 CC Con 5 chaps Sierra podadora Pradico yo-yo Y en adición Te trae una extensión De 5 pies 4.99 Ah te estás ahora Te quisando Te vi Te vi Condenado Te vi Tengo chimaja 26 CC De cloche comercial 199 dólares Nos fuimos con la marca Redline Los más duros del mercado Redline 27 CC Esta semana 189 besitos Papá Ahora Ahora Si no llegas Tienes un Un gancho Estar acá Y no llegas Esto me da miedo Como eso en la mano Si Yo también Yo estoy más pendiente No te imaginas La cámara J Ahora Tienes 15 pies 15 pies 15 pies Ajá ¿Cómo es que se llama esto? 15 pies Vamos con el nombre No es Sierra Telescopica Telescopica Ajá Sierra Telestocki Sierra Telestocki Sierra Telestocki Ajá Sierra Telestockica Vamos a llevar Vamos a llevar Ayúdame Ayúdame Tienes aquí disponible Aprende Aprende Tienes aquí disponible Una sierra telescópica Que te llega hasta 15 pies de altura Con la cuchilla de 8 pulgadas ¿Tú te recuerdas las palmitas Que cortaste allá en Florida? Sí, como el Vidal Ok Pues ya sabes Disponible en Carioban Pochó 69 dólares Si vas a la tienda Si vas a la tienda que la vende Eso es así ¿A cuánto están? Escogiendo otra vez ¿Verdad? Están a 109 dólares Mira, tengo para ellas para escoger Diferentes para Exacto Las tengo disponibles aquí en Carioban Pochó En otras palabras Son eléctricas Si es la telescópica En ningún lado la vas a conseguir por 69 dólares Eso es así Pero saque ¿Sabes qué? Saque No te vayas Porque esto continúa Preserva tus momentos memorables Con GM Productions PR ¿Tu compañía necesita un video corporativo? Nosotros somos tu opción Comerciales para redes sociales o televisión GM Productions cuenta con el equipo más sofisticado Y un personal adiestrado para llevar tu compañía Negocio o actividad a otro nivel ¿Quieres más información? Comunícate al 787 457-9829 O búscanos en las redes sociales por GM Productions PR Mi gente, el celular que busca lo consigues en un solo lugar Carioban Pochó Estamos ubicados en la carretera 100 Después del Banco Popular Lo más importante es que aquí, que es esta casa de empeño Nosotros compramos Empeñamos y vendemos En otras palabras Si tú tienes tu celular, te lo empeñamos Si tú tienes tus prendas en oro, plata Compramos diamantes también, ¿verdad hijo? Hey, ¿verdad que compramos diamantes? Claro, diamantes también Compramos plata, nadie compra plata Nosotros compramos plata Monedas de plata las compramos Monedas de oro las compramos En otras palabras, un reloj viejo lo compramos Rolex, reloj es Rolex Tú tienes un reloj, ¿silva o no sirva? Rolex en tu casa Tráeme lo que te lo compramos Hasta oxidado te lo compramos Cartier lo compramos Todas esas prendas Las compramos aquí en Caribea Poncho Ahora vamos a hablar un poco de celulares Aquí yo tengo celulares androides Androides nuevos desbloqueados Para cualquier compañía Este anticlaro, este móvil Tengo desde 89 dólares nuevos de paquete Tengo iPhone desbloqueado ¿Verdad que tenemos iPhone desbloqueado? Tenemos iPhone desbloqueado Plus, papá, plus De 64 gigas para cualquier compañía Los tengo disponibles ¿Sabes para cuánto? 299 pesitos Plus, míralos aquí No te miento Lo tengo dorado Lo tengo plateado Mira, los 299 Dice 325, 299 64 gigas Lo tengo Y son para cualquier compañía Lo tengo dorado Y lo tengo plateado Tengo Samsung Tengo un sin número iPhone 7 los tenemos disponibles 7 plus Lo tenemos disponibles 8 tenemos disponibles también O sea El teléfono que buscan Lo consigues aquí Yo voy a hablar un poquito Nada más de esto Tengo PlayStation Pro Tengo diferentes PlayStation Pro Pero el Pro lo tengo para 399 El Limited Edition Por allá Gilber Mero lo hay aquí El Day of Play Eso es así Ese es Ese es el más buscado ahora mismo 349 El usadito El usadito se te puede ir O con estos dos juegos O con estos dos juegos No es con los cuatro Aquí hay dos juegos Y aquí hay dos juegos Tiene un juego nuevo Y un juego usado Eso es así O sea, para niños O para adultos Cualquiera de los dos Puedes escogerlo tú Lo voy a estar tirando ¿Sabes cuánto? ¿Cuánto? 2.25 ¿Con dos juegos? Con dos juegos En juego nada más Tienes como 45 pesos Al menos, sí Tienes 45 pesos Tengo juegos de PlayStation 4 Desde 8 dólares usados Y 20 dólares nuevos Eso es así Tengo juegos de Xbox A mitad de precio ¿Verdad que sí? Cualquiera A mitad de precio No importa que sea nuevo Tengo de 360 Desde un dólar Tengo de PlayStation 3 Desde un pesito ¿Qué tú tienes por allá? Tengo juegos de Wii Desde un pesito Tengo los jueguitos también de Switch Tengo juegos de Switch Tengo de 15 Tengo de 20 Tengo de 30 Tengo de 40 Tengo de Mario Tengo de Acción Tengo de Lego El juego que estés buscando Para el Switch Que no encuentres Aquí no encuentres Hablando de eso Vete por allá Gilbert Mira Gilbert Enfoca aquí Yo sé que te cogí El NU también Tengo Switch De Super Mario Tengo Switch de Super Mario Tú vas así Party ¿Cuánto lo va a estar tirando? ¿Con su cover? Para 250 pesitos Con el cover Pero El cover nada más Mira El cover nada más tienes aquí 20 pesos ¿A mí me importa? ¿Pero por qué no te importa? A mí me importa Por eso es que compro y pago A mí no Con su covercito Mira lo que Mira mi cara de preocupación De preocupación ¿Cuánto lo va a estar tirando? 250 pesitos Con su cover Asesorio Controles Todo Ay papá Dios De Mario ¿Y qué tienes aquí? Eso no lo encuentras Ay mira Ahí tengo el control También me llegó Esto es adicional Tengo el control Porque es que lo juega aparte Desde el televisor Para 39 pesitos ¿No te gustó? No, no, sigue acá A mí sí A mí sí me gustó Mira Sí, mira Sí Estamos en la temporada De acá ¿Verdad? Ajá Si se te va la luz Se va la luz ¿Y tienes los nenes? En su casa Ajá ¿Y qué hacen los nenes? Brincando Y molestando Ok Tienes aquí disponible Consolas Consolas de 10 Eso es así Consolas de 10 Mira vamos a empezar rapidito Tengo consola de 10 El i Esta es la primera versión Tiene su camarita Y todo Se va a estar liendo Por 50 pesitos Con un jueguito De 10 dólares o menos No está mal Tengo por aquí Tengo diferentes Para escoger ¿Verdad? Tengo diferentes Esto es una idea Pero no de todas las consolas Que hay allá Tengo diferentes Tengo verde Violeta O sea Niño Esto es una idea Eso es una idea Y los precios Mira Seguimos por aquí Tengo por aquí Vámonos con este Tengo el 310 310 El 310 Doble de cámara El 3D Se va a estar liendo Por 99 pesitos Con un jueguito Un juego regular Juego regular Ok Tengo por aquí El 10 Tu 10 Como se dice Tu 10 Usado Para 55 pesitos Con un juego Si lo tienes Lo tengo rojo Y azul Lo tengo nuevo Completamente nuevo Sin usar Para 79 pesitos Con el juego de Mario Con el juego de Mario Tengo por aquí El 10 X Lash Se va a estar liendo Por 115 Con un jueguito incluido En otras palabras En la temporada De huracanes No hay No hay No hay excusa Tienes aquí estufa Tienes plantas eléctricas Inverter Tienes inverter Tienes placas solares Tienes lámparas solares Tienes juegos para los nenes Para que se entretengan Tienes también Tables La pocina La pocina Para que escuchen música Y por último Que con esto nos vamos Tengo el PSP3 Uy el bebé Con un millón De juegos disponibles Tienes dos casets Que hacen un millón de juegos Realmente son como 300 Pero tiene hasta Mario Incluido Tiene Pacman Tiene Mrs. Pacman Lo voy a estar tirando Para 24.99 Y la batería es recargable Eso es así Pero ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? No te vayas ¿sabes por qué? Porque esto continúa Dos y media Hora de qué? De apagar tu televisor Y arrancar para acá Para Garibian Pound Shop Para que aproveches Todos estos grandes especiales Recuerda que todo lo que vistas aquí Lo compramos Lo empeñamos Y lo vendemos En un solo techo Estamos ubicados En la carretera 100 de Cabo Rojo Después del Banco Popular Con los teléfonos Que aparecen en pantalla También te recordamos Que hoy sábado Estamos abiertos Hasta las 5.45 Y hoy domingo Estamos abiertos De 11 de la mañana A 5 de la tarde Bueno y la ventaja Que tenemos en Caribe Que estamos siempre preparados Como ya pasamos este susto Ya viene mucha tormenta A ver lo que tenemos por aquí Ya yo termine el programa No importa Yo voy al final Voy a hacer un especial rápido Si ya viene la emergencia A ver lo que tengo por aquí Mira esta estufita Mira esta estufita Mira que estulería Tiene su cajita Tiene todo ¿Sabes lo que voy a hacer con ella? Sí Ah, el precio regular Precio regular 30 pesitos 28 pesitos 28 pesitos papi 28 pesos Pero para que la gente Vaya practicando O sea, tenga todito completo Toma en 28 pesitos Con su bote de gas Su bote de gas Mira, pero si vale 4 pesos El pote de gas No importa Hablame Hay emergencia Ellos necesitan el gas Puzarla Yo lo voy a ver Por 28 pesos Con el pote de butano Bueno Eso es una hornilla Si quieres dos hornillas La tenemos también A 45 dólares Con el man Ahí está Pero ahí dice 55 Papi, pero estoy estudiando Precio yo Ahí está Nada más Ya puedes sacarlo Tranquilo Terminamos Mi gente Si quieres aprovechar El especial Tú tienes Estufa eléctrica Sabes que tenemos disponible Mira La maletita Para huracán Para la playa Para camping Para lo que sea La tienes disponible Con un tanque de gas Por 28 pesitos Ya A todos los chiles PORNSHOP 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 PORNSHOP